Hola amigos, si bien en este canal evito emplear técnicas de teatralidad, mercadotecnia, lo que llaman clickbait, noticias falsas que se ponen como encabezado para atraer personas que vean un video y por lo tanto lucro, que no es lo que persigo, hoy si debo decir que estoy sumamente indignado por lo que les voy a comentar. Hace tiempo en alguno de los videos anteriores yo ya había explicado más o menos los montos que nos ha costado a los mexicanos las reformas energéticas de sexenios anteriores. Desde Vicente Fox hasta el año 2025 salió publicado en el sitio web de Carmen Aristegui, de acuerdo con información oficial, que se habían, sumando pagos que ya se habían realizado y que se iban a realizar hasta 2025, estábamos hablando de más de 400 mil millones de pesos, un poco más, 416 mil, 432, algo así. Es una cantidad sumamente grande, era, perdón, era, porque para compararlo, desde el año 2000 hasta el año 2017, todo el dinero desaparecido o robado por funcionarios de gobiernos federales y estatales, es decir, presidentes, subalternos del presidente, gobernadores, subalternos del gobernador, incluidos los peores ladrones en la historia de México, como Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz. Sumando todo lo que se han robado, estamos hablando de un poco más de 200 mil millones de pesos para cuando terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto, es decir, sumando el año 2018, ahí hay una cantidad mayor. En 2019, ya gobernando el presidente Andrés Manuel López Obrador y varios gobernadores de Morena en varios estados, pero no en muchos, la cantidad anual tuvo una reducción significativa. Es algo que no, se tiene que seguir avanzando todavía, pero lo que quiero decirles hoy es que estábamos hablando más o menos por las reformas energéticas de un poco más de 400 mil millones de pesos en 25 años. Entonces, pues la predicción era que en los siguientes 25, en caso de que no se apruebe la reforma eléctrica que propone AMLO, Andrés Manuel López Obrador, se podría esperar que en los siguientes 25 años o pagamos una cantidad similar o quizás más por gastos de acuerdo con ajustes inflacionarios, es decir, a lo mejor otros 400 mil millones, 600 mil, 500 mil, algo así que son cantidades muy grandes. Y yo decía, bueno, pues sería una tontería volver a pagar algo así, entonces hay que apoyar la reforma eléctrica que propone AMLO, por simple lógica. Y yo les dije, bueno, pues presionen, pidan, exijan a su legislador, diputado y senador de los partidos que no son Morena ni el Partido del Trabajo, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y hace pocos días la Comisión Federal de Electricidad publicó esta misma cifra actualizada, es decir, los montos de daños que se están pagando, los publicaron hace poco y debo decirle que la cantidad que yo le había dicho que está por ahí en algún video anterior de YouTube, no es nada comparado a lo que se está pagando en realidad. Desde que comenzó el sexenio de AMLO han surgido noticias de desfalco tras desfalco que se realizaban en sexenios anteriores y cuando ya no podemos estar más sorprendidos surge otra cosa. De hecho, yo no recuerdo que haya hablado nunca AMLO como candidato y en años anteriores del huachicoleo que nos costaba 50 mil millones de pesos al año. Es algo que atendió muy rápido en los primeros meses de su sexenio y la verdad es que fue una sorpresa para mí enterarme de eso. Las cantidades que le voy a leer ahorita son una aberración. Y si usted ve esto en YouTube, en la descripción del video va a encontrar el link para que vea usted el tuit original donde la CFE está diciendo esto. O si escucha esto en el podcast, ahí va a ver también el link. No es cliqueable, entonces cuando vea usted el link, tiene que copiarlo y pegarlo en su navegador si quiere ver el tuit original. Es algo verdaderamente descomunal. Lo que le voy a decir, me tomó un buen rato creerlo y otro rato digerirlo, porque de verdad no se puede creer de dónde ha perdido, cómo ha sido posible que la CFE pierda todo este dinero. Dice Comisión, se lo voy a leer, le cuesta 215 mil millones de pesos cada año no poder despachar el 55% de su capacidad. Este es un costo que se llama de oportunidad. Así se le llama en el ambiente de negocios y consiste en lo siguiente, digámoslo así. Usted tiene una panadería y usted fabricó 100 bolillos y le llaman de un lugar donde venden tortas y le dicen, oiga, véndame los 100 bolillos. Y usted dice, claro que sí, a ver, a un peso cada uno. Entonces son 100 pesos por 100 bolillos. Sí, muy bien. Entonces llega una persona de otro restaurante y le dice, oiga, a usted ya se le acabó la harina, ya va a cerrar, necesito que me venda los 100 bolillos ahorita y se los voy a pagar a 2 pesos cada uno, es decir, 200 pesos. Yo me comprometo a pagarle 200 pesos en lugar de 100 pesos. Entonces usted dice, perfecto, la ganancia de hoy son 200 pesos. Pero el comprador le va a decir, a ver, espéreme tantito, espéreme. Tengo que atender un mandado urgente, voy a sacar dinero del cajero, regreso con los 200 pesos y me llevo los bolillos. Y usted dice, perfecto, incluso firman un contrato, ok, él le va a pagar 200 pesos y usted va a ganar el doble de dinero. Esos 100 pesos, la diferencia entre los 200 que le van a pagar y los 100 que usted iba a cobrar antes, esos 100 pesos son una ganancia extra. Vamos a llamarle una oportunidad de ganar más dinero. Pero usted no tiene el dinero, el señor se fue al cajero. Y resulta que el señor nunca regresa, nunca hace la compra de los 200 pesos. Y como usted ya se tiene que ir, entonces llama por teléfono al otro restaurante donde usted ya canceló el pedido y le dice al señor, oiga, le vendo los 100 bolillos que le acabo de cancelar hace unos minutos porque no viene el otro comprador. Se los vendo en 100, en 100 pesos por los 100 bolillos. Y él le dice, es que como usted ya canceló, yo compré los 100 bolillos con otra persona y pues ya los vendí, ya vendí las tortas, ya estoy cerrando el restaurante, no viene más gente, entonces no se los puedo comprar ahorita porque si se los compro, pues me voy a quedar con ellos y van a ser 100 pesos de pérdida para mí. Entonces usted llama a varios lugares de tortas y no puede vender los bolillos. Muy bien. Esos 200 pesos usted no los perdió porque usted nunca los tuvo. O sea, si usted tiene algo y lo pierde, entonces usted tiene una pérdida. En este caso se le llama costo de oportunidad porque gracias a ese vendedor de tortas que no regresó, usted perdió la venta de los 200 pesos. Pero usted sí perdió la harina, levadura, mano de obra, luz, gas, etcétera. Usted sí gastó dinero. Y quiero aclararles que aquí en México el esquema de costos de la Comisión Federal de Electricidad, recuerden que la electricidad nos la venden a un precio subsidiado. Si se fija usted en el recibo de luz, perdón, en su recibo de luz, verá que los primeros renglones de consumo de usted vienen con un subsidio que va disminuyendo. En resumen, lo que le quiero decir es que estos 215 mil millones de pesos que la empresa CFE no está vendiendo, le representan una pérdida de 215 mil millones de pesos o más que está gastando en personal y que por contratos, perdón por la palabra, pero extremadamente estúpidos, se comprometieron en gobiernos anteriores a que no venda esa energía y que produzca menos para que otros empresarios puedan venderla o surtirla. Con condiciones que no son buenas, pero ahorita quiero hablar de dinero, no me quiero desviar del tema. 215 mil millones anuales, anuales. Todos los robos que detectó la Auditoría Superior de la Federación de 2000 a 2017 fueron 214 mil millones. Esto es mil millones más. Ahora le va otro dato. Pero estos contratos obligan a la CFE a comprar energía que no necesita a un costo de 222 mil millones cada año. Es decir, estos contratos no solo generan para la CFE un costo de oportunidad, sino que aparte de tener menores ventas, tiene que realizar compras que no necesita. Y este es otro costo de oportunidad. O sea, imagínese, por favor, voy a volver al ejemplo de las tortas. Imagínese que usted que tiene ahí los bolillos que no los pudo vender y que ya tuvo un costo de oportunidad de 200 pesos. Ahora viene otro empresario y le quiere vender otros 100 bolillos porque necesita venderlos. Y usted dice, bueno, yo no. O sea, sería una locura. ¿Para qué quiero otros 100 bolillos? Y se los venden a la fuerza. ¿Bajo qué condiciones aceptaría usted comprar otros 100 bolillos? Bueno, solamente bajo condiciones de extrema estupidez, de que usted quiera acabar con su familia y que no quiera alimentar a sus hijos. Así es como se hicieron los contratos de las reformas energéticas de sexenios anteriores. Son verdaderamente una basura. Vienen otras cifras que publicó la CFE que son costos de una vez. Sí son muy altos, pero son de una sola vez. No son anuales. Dice que han costado 34 centrales que se cobraron al triple 421 mil millones de pesos. Sigue siendo mucho dinero. Es más que todos los robos detectados por la Auditoría Superior de la Federación. La extrema estupidez consiste en lo siguiente. Pero estas centrales que estamos pagando no pertenecerán a la CFE y tienen privilegios para cobrar por energía que no entregan. Cuando pasan eventos extraordinarios que por tal circunstancia del clima no se pudo entregar o hubo alguna falla, la CFE les tiene que pagar de todas maneras. Esta cifra sí es alarmante, pero no es lo más importante que le quiero decir hoy. Porque ya estamos hablando de 400 mil millones más otros 400 mil son casi un billón de pesos. Con B de burro. Billón. Lo alarmante es que las dos primeras cifras que le mencioné, superiores a 200 mil millones cada una son anuales. Compare por favor 400 mil millones anuales con el reporte que teníamos antes que era de 400 mil millones en 25 años. Estamos hablando de 25 veces más la magnitud. Por favor, imagine el ejemplo de los bolillos que está usted con 100 bolillos y ahora que ya no quiso y ya no pudo comprar otros 100, ahora le obligan a comprar 200, perdón, 2.500 bolillos. Por pura estupidez que usted no necesita. Es algo verdaderamente terrible. Y si usted sigue las noticias, si usted ve las noticias y ve las conferencias mañaneras, podrá ver los avances que los avances que se están realizando en este sexenio en educación y salud sinceramente son graduales. Van despacio. Se están construyendo hospitales. Se analizaron hospitales inservibles que se construyeron en el sexenio de Peña Nieto y pasaron varios meses en que se decidiera cuáles de esos se iban a rehabilitar. Se están rehabilitando unos. Se está contratando a personal médico en todo el país. Ya había comentado en algún episodio anterior de este canal o del podcast que a muchos médicos o empleados de gobierno de diferentes ramas no se les está basificando al ritmo que ellos esperaban. Esta es una de las promesas de AMLO que a todos los que estén contratados, hablo de personal de salud, de manera por outsourcing o por cualquier esquema de honorarios o contratos temporales que no sean contratos de base, se les va a basificar. Y debo decirle que todo esto se está haciendo gradualmente por una sola razón, no es por falta de voluntad, es porque no hay más dinero. Y no hay más dinero porque estamos pagando una cantidad extremadamente enorme de estupideces contractuales de las reformas energéticas anteriores. Entonces, si en alguna ocasión escuchó usted que yo le sugería que presione a sus legisladores para que aprueben la reforma energética o la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy no se lo pido, no se lo sugiero, sino de mexicano a mexicano, con todo respeto, se lo exijo. Es un deber cívico que creo que todos, todos debemos unirnos y no permitir que siga esta situación. 400 mil millones de pesos, este... Ya les había yo comentado en un video anterior que muchas de las escuelas rurales que se están remodelando en Veracruz máximo cuestan un millón de pesos. Estamos hablando con estas estupideces contractuales de pérdidas que en un par de años podrían dejar todos esos problemas que le dije que está pagando AMLO en forma gradual, los podría resolver de golpe en forma tajante basificando a todos los empleados que están en condiciones que no son de base. Había comentado también que incluso en el pueblo donde vivo hay una escuela que lleva meses esperando, que ya fue reportada, que está inservible, que es un peligro, que no se pueden dar clases así y que pues sí, el gobernador de Veracruz está arreglando muchas escuelas pero no ha podido esta pues porque no hay dinero. Si bien se está capacitando a médicos y no se va a poder llenar todas las clínicas y hospitales del país de médicos de todas las especialidades de golpe, sí se pueden construir dichas clínicas y hospitales muchísimo más rápido y nos va a ayudar muchísimo, muchísimo el que se apruebe esta reforma eléctrica. Pero déjeme decirle para terminar, ya voy a terminar, algo que es muy muy importante también. Todos los pronósticos que ha publicado el gobierno de cómo va a ser el servicio en años futuros si no se aprueba esta reforma son peores que lo que le acabo de leer. Tan solo porque le estoy diciendo que la empresa está reduciendo o se le está impidiendo despachar el 55% de su capacidad para años futuros de acuerdo al ritmo de evolución que llevan las reformas anteriores esta capacidad que puede vender CFE que es del 45% se va a reducir y van a quedar algunas decisiones importantes energéticas en las manos de empresarios privados de los cuales los principales son extranjeros. Olvídese de la crisis que están viviendo en España en donde el precio de la luz ya se les elevó más de 300%. No, eso no es nada. Eso no es nada. Porque allá tienen otro esquema es otro país en fin aquí no solo vamos a sufrir por decisiones importantes sino que ya estamos teniendo desde ahorita graves problemas financieros que si el presidente no los expresa con la gravedad que yo lo estoy haciendo es para no generar pánico en los mercados financieros pero sí debo decirle que es muy muy importante prácticamente vital para la nación que se apruebe esta reforma eléctrica no deje que se le escape su legislador diputado y senador sin que usted le pida le exija y prácticamente así se lo voy a decir que lo presione para que vote a favor de esta reforma recuerde PRI PAN PRD y Movimiento Ciudadano haga todo lo posible por el bienestar de su familia que esos legisladores que no están a favor de la reforma eléctrica aunque sea de mala gana y con la presión que usted realizó voten a favor de ella llámenles a sus oficinas apersonese ahí en sus oficinas póngase de acuerdo con amigos y vecinos para ir en grupo ahí a exigir no pida un favor porque esas personas trabajan para usted y es el deber de ellos sin la presión de usted el ver por el bienestar de usted y su familia y todos todos estos partidos se han manifestado abiertamente en contra de la reforma eléctrica de AMLO también le voy a dejar aquí en el link aquí en la descripción del video o en la descripción del episodio de podcast un link en donde puede usted ver indicaciones de cómo contactar a estos legisladores por teléfono y por correo electrónico pero le voy a decir algo muchos de ellos ni siquiera checan esos correos en algunos casos sí en otros no yo le recomiendo que busque en google que busque en internet y en los ahí en el link que le voy a dar quienes son sus legisladores y donde y que busque en google oficina de atención ciudadana de tal legislador y que les escriba o les llame a los teléfonos que va usted a ver en el link pero aparte busque la oficina donde ellos atienden y cuando hagan mítines y reuniones con ciudadanos que para informar y no sé qué y se salgan del tema y que se pongan a platicar de que las energías verdes y que la protección a los animales etcétera etcétera vaya usted ahí y toque el tema de las reformas muchas gracias le pido perdón porque en un momento del video le dije a usted le exijo que haga esto le suplico que lo tome como una expresión figurativa de un sentimiento que tengo y lo que quise decir es no quise ser grosero lo que quise decir es que los mexicanos no podemos permitir que estas reformas de secciones anteriores sigan avanzando están acabando con nosotros muchas gracias hasta pronto hasta pronto Gracias.